Gracias. Gracias. Seguimos con Audelia Magaña Andrade. María Rosario Vega Barreto. Sabina Cárdenas Moreno. Gracias. 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 Inocencio Casian Ramírez. Ignacio Alcalá Solano. Pedro Magaña Ramos. Gracias. 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 Felipa Montes Angarica. Felipa Montes Angarica. Catalina Jiménez 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 Jiménez. Gracias. 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 María Rivera Ochoa. Gracias. 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 José Gutiérrez Zambrano. Fermina Quintero Vaca. Gracias. 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 Candelaria Silva García. Gracias. 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 Juana Solano. Gracias. 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 M.A. Dolores Meneses Flores. Gracias. 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 M.A. Carmen María Curiel. Gracias. María Santana Martínez. Gracias. 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 Melitón Cruz Martínez. Gracias. María Luisa Gaona. Gracias. Anselma Murguía Alcántara. Anselma Murguía Alcántara. Aplausos. 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 Salvador Estrada. Gracias. 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 Continuamos con la sesión y se le concede el uso de la palabra a la ciudadana maestra Ana Cecilia García Luna en representación de nuestros adultos mayores. Gracias, Gobernador. El licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Muchas gracias, Gobernador, por su presencia. Del licenciado Bernardo Salazar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias, licenciado. Respetables diputados y diputadas del Honorable Congreso del Estado. Es muy significativo que estemos hoy con los tres poderes de gobierno en esta emotiva celebración. Distinguidos, homenajeados y homenajeadas. Distinguidos, homenajeados y homenajeados y homenajeadas. Amigos y amigas todos, me es muy grato dirigirme a ustedes en representación de quienes hemos recibido estos reconocimientos. Treinta personas con juventud y vitalidad acumulada que han llegado y algunos y algunas han pasado, como lo escuchamos, la centuria. Veintitrés mujeres y siete hombres. Así como cinco personas, dos mujeres y tres hombres, que por trayectorias de vida hemos sido honrados con este reconocimiento. En las categorías de deporte, al ciudadano Guadalupe Huerta Palomino, el palmerito. De ciencia, al doctor Alfonso Pescador Rubio, compañero universitario. En el arte, la ciudadana Cenorina Barbosa Oseguera. En la labor humanística y profesional, desde Tecomán, el doctor Marciano Mancilla Ochoa y su servidora en la categoría de trabajo. Agradecemos al pleno del Congreso por haber aceptado la propuesta de la Comisión, especialmente integrada, para determinar quienes de todo el Estado pudieran tener estos reconocimientos. Estas comisiones del Congreso del Estado, la Comisión de Educación y Cultura, de Niñez y Juventud, de Adultos, Mayores y Discapacidad, que lo preside la diputada Verónica Lisset Torres, como presidenta del Comité de la Comisión de Educación y Cultura, y la diputada Norma, que la escuchamos al micrófono, Norma Padillo Velasco, secretaria ejecutiva del Comité Técnico y presidenta de la Comisión Niñez, Juventud, Adultos, Mayores y Discapacidad. De igual manera, esta comisión se integró con el secretario técnico del Comité, el ciudadano Oscar Gaitán Martínez, director del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud. Gracias, gracias por esta deferencia hacia nosotros, por estos reconocimientos que se otorgan en este grandioso marco a nivel nacional, en donde se celebra el Día del Adulto Mayor. Alguien me preguntó, ¿por qué es esta fecha? El 28 de agosto. ¿Por qué se celebra el Día del Adulto Mayor? Bueno, pues, fue la fecha que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, por primera vez, en 1982, determinó el tema sobre el envejecimiento. México, en 1983, un año después, retomó esta fecha de la ONU para celebrar año con año el Día del Adulto Mayor. Primero se dijo, con un tema, Día del Anciano. Después, como se le llama ahora, Día Nacional del Adulto Mayor. Nótese que en ninguno se hace referencia a las mujeres, cuya longevidad, día a día, observamos que es mayor en las féminas que en los caballeros. Aún así, bueno, pues, es el Día del Adulto Mayor. Los términos, ancianidad, tercera edad, adultos mayores, senectud, viejos, gerontes, abuelos, etcétera, pueden variar. Lo importante es que sabemos que representa una maravillosa etapa de la vida a la que tenemos la fortuna de llegar. En nuestro querido México, con 123.5 millones de pobladores, el 10.7% son de 60 años y más. La pirámide poblacional ha aumentado en la cúspide. Esto es debido, por un lado, al aumento de la esperanza de vida. En la época de la Revolución, la esperanza de vida era de 40 años. Estamos hablando de un siglo después, en donde se ha adelantado en la ciencia y se ha adelantado también en la infraestructura. Y tenemos ahora de 72 años para los hombres y 75 años en las mujeres. Vivimos más. Hay que cuidarnos. La disminución de la tasa de fecundidad es otro de los factores. Mayor expectativa de vida y menores nacimientos. De tal manera que esa pirámide, que antes era muy grande en la base, se ha hecho un poco más estrecha y se ha aumentado en la cúspide. La proporción de personas de 60 años está aumentando rápidamente, más que en cualquier otro grupo de edad. Esto, en las políticas públicas y de acuerdo a nuestras autoridades, puede considerarse un éxito en las políticas públicas, en el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse para mejorar la salud, la capacidad funcional, así como la participación social y seguridad de las personas adultos mayores. En Colima, su población total es de 749 mil 800 personas, según el INEGI del 2018. Ocurre algo parecido que en lo nacional. Entre 1990 y 2017, la población de 60 años y más aumentó de 7.2 a 10.5%. ¿Cómo nos estamos preparando para atenderlos? En cuatro áreas. Primero, en lo institucional. Agradecemos muy especialmente a ustedes que constituyen el Congreso del Estado, por sus iniciativas, por la promulgación de leyes para propiciar y exigir trato digno, respeto a los derechos humanos de las y los ancianos. Agradecemos también las instituciones creadas por el Gobierno del Estado. Las acciones afirmativas de nuestro gobernador, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para mejorar los diferentes servicios de salud, jurídicos, asistenciales y desarrollo humano. Muchas gracias por estos dos poderes que nos dan estabilidad y nos dan una garantía en muchos aspectos, como en salud y desarrollo humano. Para ello, os pido, por favor, un fuerte aplauso. Se unen a estos propósitos para atender a los adultos mayores instituciones formativas, como es la Universidad de Colima, con el rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, a través del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria CEDEFU, cuya directora es la licenciada Alicia del Carmen Hernández, se fomenta desde bachilleratos y licenciaturas, visitas, prácticas, profesionales y de estudiantes, investigaciones, así como estrategias de acción para este sector. En la Facultad de Trabajo Social, acaba de egresar hace unos días la primera generación de la maestría en gerontología. Trabajo directo de estos profesionales con los ancianos y su familia para comprender este fenómeno de la vejez. Otra área es a partir de los propios hogares, en donde se hace necesario poner en práctica las llamadas terapias de cariño y amistad. Yo le agregaría y de amor. Que no son otra cosa que los besos, las risas, los saludos, la alegría, las caricias, las miradas, las atenciones y las acciones para darles ese respeto y amor que requieren en la comprensión de esta etapa de su vida. Y cuarto, la más importante, me refiero a la forma de reaccionar de la propia persona adulta mayor. El doctor Ezequiel Anderec, estudioso de esta etapa, él mismo es un octogenario, rebasa ya los ochenta y cinco, en uno de sus ciento setenta y un libros que se llama ¿Cómo envejecer sin ser viejo? Y tómenlo en cuenta los jóvenes que están aquí desde este momento. Hace la diferencia él entre ser viejo y anciano. Entre ser vieja y anciana. ¿Qué es ser viejo? Él menciona, ser viejo es cuestión de tiempo. Se quiera o no, y si se tiene la fortuna de seguir vivo, nos vamos a envejecer. No hay vuelta. Pero la reacción de la persona que puede reaccionar con desapego a la vida, resignados, sin ilusiones para vivir. Nosotros sabemos que hay jóvenes viejos, porque tienen estas características. Dejan de soñar, dejan de aprender, dejan de ser y de hacer. Ser anciano, en cambio, son personas que siguen siendo entusiastas, que añaden vida a la vida, que tienen proyectos que realizar, mantienen la ilusión de vivir, aprendiendo cada día cosas nuevas. Saben que la vida merece ser vivida. Hacen servicio a los demás, porque el dar y recibir nos enaltece y nos anima. No pierden la capacidad de amar y enamorarse cualquiera que sea la edad. ¿Quieres ser viejo o quieres ser anciano? ¿Quieres ser vieja o quieres ser anciana? Vivir apasionadamente buscando la sabiduría. Enamorarse del mundo a pesar de las historias. Decidir lo que somos y anteponer nuestros pensamientos positivos a lo que venga. Si les preguntábamos a los presentes, a nuestros centenarios y a nuestras centenarias, ¿cómo han llegado a esta edad? Estoy segura que encontraremos mucho de estos puntos que estamos mencionando. Yo lo viví con mi mamá. Ella alcanzó los 100 años también. Hay muchos puntos en común, aprendizaje de sus vidas, que son un tesoro y ejemplo a seguir en su alimentación, en sus hábitos, en los ejercicios y, sobre todo, actitud ante la vida. Necesitamos saberles escuchar, interpretar la realidad de acuerdo a sus necesidades, satisfacerles. Hay que cumplir los sueños, hay que realizarlos, hay que ayudarles a que los cumplan. Y este día, de verdad, han cumplido muchos sueños de los aquí presentes. Esta celebración, en algunas otras partes, se lleva con una fiesta, con un pastel, con una convivencia. Este recinto que nos alberga el día de hoy, nos da el honor, nos da la certeza de que en la sociedad valemos, de que la sociedad reconoce edades y trayectorias de vida. Muchas, pero muchas gracias, señores y señoras diputadas. Muchas, pero muchas gracias, señor gobernador, y también el poder del Tribunal de Justicia. Gracias por estar aquí y gracias por celebrar este Día del Adulto Mayor. Nos hacen felices y nos motivan a vivir. Agradecemos también a nuestras familias, porque son el motor de nuestra vida, y sobre todo, a Dios. En lo personal, permítanme, por favor, agradecer a mi amada universidad los 40 años de trabajo en ese ambiente de paz y superación, formando nuevos seres. También, el que, dentro del Gobierno del Estado, donde trabajé como servidora pública, en este recinto, como secretaria de Cultura, de igual manera, y en puestos de política y asociaciones civiles. Gracias, gracias, Congreso del Estado, diputadas y diputados, y a quien me propuso también para este honor, al licenciado Marco Antonio Romero Gutiérrez. Gracias por tu propuesta, licenciado. Gracias a Dios, a mi familia, a mis padres, a mi esposo aquí presente, a mis hijos y a mis nietos. Parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta, termino mi intervención mencionando lo que ella nos dice. Nunca te detengas, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tiene edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña, detrás de cada logro, siéntete que hay otro desafío. Mientras estés viva o vivo, siéntete viva o vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas, sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca, jamás, te detengas. La Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias. 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 Muchas, muchas gracias a la maestra Nacercilia García Luna por estas palabras de reflexión. Gracias. Y en el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador concesional del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación para estar presente en esta sesión solemne del Honorable Congreso del Estado para la entrega del reconocimiento a los adultos mayores en este año 2018, hoy en el Día Social, que se celebra y se reconoce a nivel nacional, y que me sumo a los reconocimientos que ya se han hecho aquí, a las cinco personas que el día de hoy han sido reconocidos como los adultos mayores 2018 aquí en Colima, y que corresponden a hombres y mujeres de 60 años de edad o más que hayan destacado en cinco categorías. Permítanme hacer mención de cada uno de ellos, el reconocimiento en la categoría uno que se refiere al tema del trabajo a la maestra Ana Cecilia García Luna. Muchas felicidades. En la categoría de Deporte, a J. Guadalupe Huerta Palomino, conocido como el Palmerito Huerta. Muchas felicidades. En la categoría de Ciencia, el doctor Alfonso Pescador Rubio. Fuerte abrazo y felicidad. En la categoría de Arte, a la maestra Cenorina Barbosa Oseguera. Gran abrazo. Y por último, la categoría cinco de Labor Humanística y Profesional, al doctor Marciano Mancilla Ochoa. Muchas felicidades. De igual manera, a los 30 homenajeados que recibieron el reconocimiento de adultos mayores que hayan cumplido 100 años de edad o más, 30 colimenses, entre ellos hombres y mujeres, de los cuales lamentablemente tres de ellos recientemente fallecieron, están aquí sus representantes y a ellos les entregamos el reconocimiento. Nos unimos a la pena que acompaña a las familias y a quienes todavía en vida pueden recibir este reconocimiento. También nuestra mayor felicitación. Quiero aprovechar este momento también para hacer una condolencia pública. El día de hoy, en la madrugada, falleció don Carlos Salazar Preciado, quien se desempeñaba como delegado federal de la Zagarpa, que fue presidente municipal de 1980 a 1982, compañero mío de gabinete, él como secretario de Desarrollo Rural, y pues con muchos puestos y una trayectoria de representación importante en el Estado de Colima. Nuestras condolencias a su señora esposa, a su viuda que le sobrevive, la señora Normaida Verduzco de Salazar, a sus hijos y a sus nietos. Descanse en paz, Carlos Salazar Preciado. Saludo también con gusto a quienes nos acompañan aquí en el presidium, de manera especial al presidente del Congreso del Estado, el diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Muchas gracias por la invitación. A los secretarios de esta mesa directiva, de manera muy especial al diputado José Olupe Vanavides Florian. Saludo también con gusto al diputado Federico Rangel Lozano. Y a quien preside el Poder Judicial, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Muchas gracias. A las Fuerzas Armadas que aquí nos acompañan, a las diferentes representaciones de los tres órdenes de gobierno, muy buenos días. A los distinguidos y distinguidas adultos mayores de Colima, de manera muy especial, reitero mi felicitación. Señoras y señores, las instituciones del país y del Estado han generado diversos reconocimientos a los dos polos del ciclo humano vital, la juventud y la madurez. Ello es coherente con la visión de nuestra existencia social, pues por una parte debe estimularse el progreso hacia el devenir y por otra debe reconocerse el esfuerzo realizado en el ayer. Una es la edad de las expectativas y otra la del pleno reconocimiento al esfuerzo realizado. Las sociedades antiguas honraban ambos órdenes de vida. La juventud se dedicaba a recibir la instrucción y librar los combates, mientras que la edad madura significaba el ingreso a las altas responsabilidades directivas y al Consejo de Sabios. Acción y sabio consejo son entonces los extremos de la vida humana. Por ello me siento honrado de entregar estos reconocimientos a distinguidos adultos mayores colimenses en los ámbitos, como ya se ha dicho, del trabajo, el deporte, la ciencia, el arte y la tarea humanística y profesional. Nuestros homenajeados este día siguen como un referente en sus respectivos ámbitos de competencia personal y profesional. Los legisladores han decidido, además, reconocer a aquellas y aquellos colimenses que acreditaron alcanzar el ciclo de los 100 años de vida, considerando que se trata de una de las expresiones simbólicas del recuento del paso del tiempo. En medio de vidas acotadas a periodos más breves, es un verdadero milagro de la resistencia física y mental, pero también de la fortuna y la circunstancia cumplir una centuria y seguir brindando algo de sí a los descendientes. Nuestro reconocimiento, por esta que es a nuestro juicio, una proeza y que por ello merece nuestra celebración institucional. Es justo reconocer también que la tarea frente a las y los adultos mayores colimenses aún no está completa. Nuestra sociedad y sus instituciones deben generar nuevos modelos de atención que permitan que esta edad de la madurez sea debidamente aprovechada, pues el ser humano emite luz durante toda su existencia y es importante recuperarla y conducirla tan sólo por la experiencia acumulada que representa. Además, debemos preparar con mayor dedicación la infraestructura del Estado para generar también nuevos modelos de convivencia y pleno disfrute a la comunidad por parte de los adultos mayores, que requieren de espacios accesibles y programas especializados que atiendan sus legítimos intereses, sin olvidar el fortalecimiento progresivo de los sistemas de bienestar, seguridad social y apoyos especiales. No lo olvidemos, una sociedad coherente con su destino, una sociedad coherente con su destino debe reservar energías para conducirlas hacia el bienestar de quienes transitan por el último eslabón de su existencia, pues ello implica una idea de vida orientada hacia la felicidad en todas sus etapas. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Jamás debemos olvidar que cada etapa de la vida es la misma para todos, que cada ascenso es un camino hacia el inevitable descenso y que la juventud siempre será madurez llegado su momento. Felicidades a todas, a todos ustedes, nuestro más profundo reconocimiento por sus extensos años de importantes aportaciones a nuestro querido Colima. Muchas gracias y muchas felicidades. Aplausos Aplausos A nombre de la honorable quicuagésima octava legislatura, agradecemos una vez más al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a nuestros homenajeados, al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, al DIF Estatal, a los DIF Municipales, así como al público asistente por acompañarnos y ser parte en la celebración de esta sesión solemne en la que festejamos a nuestros adultos mayores. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día de hoy, 28 de agosto del año 2018, a partir de las 11 horas. Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que una vez finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, así como al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, 28 de agosto del 2018, siendo las 10 horas con 20 minutos, a nombre de la 58ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta quinta sesión solemne, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias y muchas felicidades a los adultos mayores.